El gobierno municipal que preside el alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz, en coordinación con el DIF Guerrero y el DIF Municipal, llevaron a cabo las bodas comunitarias donde siete felices parejas de las diferentes localidades de Tecpan contrajeron matrimonio por el civil de manera gratuita en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del ayuntamiento respetando las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. El acto fue encabezado por la Síndica Procuradora Magno Guadalupe Ríos Caro en representación del presidente municipal Jesús Yacir de Loya Díaz, acompañada de la presidenta del DIF Municipal, María del Rosario Díaz Serrano, la coordinadora regional del Registro Civil Leticia Tobar Flores y la oficial del Registro Civil 01 de Tecpan, Alma Rosa Díaz Ramírez. En su mensaje, la Síndica Procuradora Magno Guadalupe Ríos Caro dio la bienvenida a todos los asistentes, además de felicitar a las parejas por contraer matrimonio. Lo que le da certeza jurídica a su unión matrimonial, porque la familia es la base fundamental de toda sociedad. Asimismo destacó el apoyo del alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz con los trámites gratuitos del Registro Civil para que estas parejas lograran formalizar sus matrimonios. Estos enlaces matrimoniales se realizaron de manera virtual en todo el estado por la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo. En el evento, además de entregarles las actas de matrimonio a cada uno de los contrayentes, también recibieron un pastel y un regalo de bodas por parte de las autoridades municipales. Para CN6 Noticias informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.